Vámonos a las acciones al AT&T Stadium donde los Cowboys recibieron a los bucaneros y así aparecía la jugada al inicio y Donovan Lumba interceptaba a Griffin y ponía el partido 6 a 0, el extra lo fallaba a Casey Redfram estaban ganando 6 a 0, después en de la defensiva por parte de Tampa se quedaba aquí en el ovoide y los bucaneros estaban ahí justamente en zona de gol, gran trabajo por parte de los bucaneros a la que después en tercera oportunidad y gol, venía Rick Griffin y estaba el touchdown con Tyler Hudson que ha tenido una pretemporada extraordinaria ya en el segundo o cuarto los bucaneros iban a ir al aire, vean el pase, era interceptado ahí estaba el error, y Dallas tenía el ovoide cuando amenazaban los bucaneros más adelante, segundo o cuarto, el pase al centro, interceptado de nueva cuenta la defensiva de los Cowboys, que se las ha ingeniado para recuperar balones y ahí estaba una vez más, pero después, el engaño, se quedaba el ovoide, pum, se dejaba ir, el balón suelto, otra vez, parecía el duelo de los Cowboys, al final quien tenía el ovoide, bueno pues quien lo tuviera, al final los bucaneros estaban ganando pero vendría vendría esta jugada, rompía el contacto, luego el otro, y adiós, ahí estaba Jalen Hudson, se iba a escapar todo el camino, no iba a esperar a nadie, al final el triunfo de Tampa Bay, 17-15, no le alcanzó a los Cowboys para recuperarse